Peligrosos, silencioso y puede acabar con nuestras vidas. Deteriora y asesina tu cuerpo silenciosamente desde adentro. Sin síntomas, sin alerta, destruyendo cada célula en su camino. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Sufrí una pequeña caída, me corté, no le di importancia y ahí empezó todo. Presentamos Nuo Vita Cells, la única fórmula de triple acción que nutre su cuerpo para un óptimo funcionamiento celular, desintoxica eliminando sustancias y preservando la integridad de todo su organismo y renueva cada célula de su cuerpo, aumentando la autorreparación de tejidos y células dañadas. Llame dentro de los próximos 5 minutos y recibirán 3 meses de tratamiento por el precio de uno. Pero aún hay más. Llame en este momento y le incluiremos Nuo Vita Cells Crema para el alivio inmediato de todos sus dolores. Completamente gratis. Llama ya.